Y ese es un efecto directo. Y un efecto luminescente que ya se ha aprovechado directamente en la radiología digitalizada y es que sobre algunas sustancias pues emite luz cuando llegan los rayos X. Y esto lo hemos aprovechado también. El efecto nocivo famoso biológico que lo hemos estudiado de miles de formas. Sabemos que hay efectos directos a nivel de radiación directa. Si decidimos tanto raza, un traumatólogo sabemos que va a tener una catarata. Tiene un traumatólogo porque está más cerca a un radiólogo intervencionista delante del foco. Está un radiólogo delante del monitor, no le venís a una catarata por radiaciones a ninguno. Aquí hemos tenido un compañero traumatólogo que tenía una radiodermitis en los dedos directamente porque escribió unas dosis determinadas, un umbral determinado en el cual sabíamos que iba a tenerla. La tuvo porque evidentemente metía la mano y aquello de los guantes de plomo ni se llevaban, era muy gordo y no le gustaba y el hombre pues que manejaba. Es decir, y hay otros efectos que ya sabéis que aparecen y no sabemos cuándo van a aparecer. Es decir, que sabemos que son los efectos estos aleatorios o estocásticos que llamamos nosotros y es que no sabemos a qué dosis de radiación nos va a aparecer a un paciente un carcinoma de mama. Podemos hacer estadísticas o previsiones, pero no sabemos a qué nivel exactamente lo va a tener. Un efecto luminescente, una ionización de gases, que esto pasa en la atmósfera, pero también pasa por ejemplo en los detectores de radiación que se llevan en las centrales nucleares, que son un bolígrafo con un color, pues tienen un gas que cuando reciben una radiación determinada pues cambia de color y es una especie de alerta inmediata. Y luego tenemos una característica muy importante y es la que debíamos saber todos y es que la radiación se va atenuando al cuadrado de la distancia. Y cuando nuestra mejor protección es allá, como le explicamos a la gente, cuando se hace un portátil o cuando se hace una escopia en quirófano o una escopia en radiología, el mejor protector no es estar allí mirando con un mandil puesto allí, mirando allí cuanto más cerca mejor, sino si no tienes que estar allí, ponerte a distancia. Porque esto va con el cuadrado, imaginaos que a 4 metros ya prácticamente no queda nada de radiación porque va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, son características importantes y que insistimos a la gente que trabaja o está en los servicios de radiología o en alguna forma. De tal forma que todos estos parámetros se mezclan para hacer un equilibrio o cosas que atenúan más y cosas que atenúan menos. El aire, por ejemplo, que hay alrededor de la placa, pues no se atenúa nada porque no interacciona prácticamente nada y eso queda muy negro. Llegan todos los rayos X a la placa y luego queda muy negro. En cambio, en el hueso, pues sí que absorbe mucha radiación, mucha más en el plomo y no pasan los rayos y no impresiona y por eso se queda más blanco. Es una especie de equilibrio. No voy a insistir mucho porque es un concepto. También interviene en cuestiones técnicas del kilovoltaje. Lógicamente, un obeso absorbe más porque tiene más materia donde absorbe. Y luego, muy importante, es el tema de los elementos. Menos mal que me ha venido Breaking Bad y nos ha recordado a todos que estudiamos la tabla periódica de elementos porque la teníamos olvidada. Aprovecho para que no la haya visto que la vea. No sé si medicina va a aprender, pero luego está fenomenal. Es decir, el elemento con el cual se relaciona la radiación cuando llega depende mucho del protón. Y fijaros que influye al cubo. Con lo cual, la importancia es fundamental. Por eso elementos, por ejemplo, que tienen un Z muy alto como el plomo, absorben toda la radiación. Y elementos como el carbono o menos el oxígeno o el hidrógeno, pues no absorben prácticamente nada la radiación. Ahí tiene una importancia. La absorción, lógicamente el volumen, volumen de un paciente o de otro, influye. El espesor, digamos la radiación que llega en esa mano a las partes blandas de la eminencia tenar, pues se parece bastante a la del dedo, pero en un sitio hay más músculo, hay más espesor, hay más tejido. Por lo tanto, absorbe más rayos X y por lo tanto queda más blanco. El tipo de energía que utilicemos, esto no voy a insistir. De tal forma que esto es fundamental. Esto es una de las preguntas del examen final que vais a hacer, así que ya podéis acordaros. Es decir, equilibrando lo que penetra y lo que se absorbe, pues no solo es un parámetro, sino que lo que tenemos son las 5 jamás y las densidades radiológicas, de la máxima a la negativa. Y entonces, bueno, pues está del aire. Fijaros que la grasa está, curiosamente, entre el agua y el aire, es más, digamos, más oscura, en decirlo así, en imagen, que el agua. Y esto es muy bueno porque, digamos, el sistema de detección que tiene el escáner, no solo detecta 5 densidades, sino detecta 2.000. Entonces, es tan preciso en la imagen, por eso, porque es capaz de a cada cuadradito de la imagen darle una densidad distinta y eso forma la imagen. Así que los pacientes estos que teníamos con grasa, que éramos tan difíciles de ver, con otra técnica en la placa simple, etc., hacemos un TAC y tenemos un contraste natural estupendo, rodeando el riñón, la grasa, rodeando el hígado, es decir, que la grasa es una gran ayuda. Pero, bueno, se basa en esto, que son conceptos básicos de la radiación. Bueno, también tenemos dispersión. Lo único que sí que sepa es que hemos cambiado, ¿no? De la radiología analógica, de poner una placa detrás que tenía sales de plata y que consiguieramos tener un efecto luminescente o fotográfico directo y consiguieramos una placa, lo que es el sistema analógico, hemos pasado a digital. Por suerte, ya no queda prácticamente nada analógico, pero aquí que no nos engañen. La administración no hace este engaño habitual, ¿no? Las imágenes son todas digitales, no esto es mentira. Todas las imágenes están digitalizadas. Nos pasa con la mamografía en la provincia de Segovia, que llevo dos años y creo que me toca a otros dos pelear porque las pacientes de Segovia tengan derecho a que su mamografía sea digital porque la radiación disminuye a un 10%, con lo cual, y el diagnóstico se incrementa, hace calculante un 30 y un 40%, con lo cual es que es tan evidente que estemos así en el siglo pasado. Las imágenes las podemos digitalizar con sistemas indirectos, pero la imagen digital directa, la cual ponemos un detector detrás que detecte los rayos X, pues todos sabemos que son detectores electrónicos y con lo cual la sensibilidad es mucho mayor. ¿Qué pasa si tengo un detector que detecta muy bien cuánta radiación ha llegado o no llega desde el foco y tengo menos radiación para ese detector, digamos, me dé una imagen. Por lo tanto, la calidad de los estudios digitales es evidente que es mucho mejor. Ya sabéis que además, bueno, pues la radiología se las tuvo que apañar muchos años porque no existía TAC. Acordaros que el primer TAC se hizo con el dinero de la discográfica EMI, es decir, que en Londres, creo que era el año 70, por ahí Hansfield, pero vamos, si veis las imágenes en internet del primer TAC, pues los dineros, por suerte, eran de los discos que en esa época comprábamos, que no se podían copiar, por lo visto la EMI dedicó un dinero a esto. Y durante muchos años la radiología se basó en utilizar contrastes para fomentar o para destacar algunas de las estructuras, o contrastes que les podíamos dar por vía oral, utilizando una sustancia muy radiopaca, un Z muy alto, acordaros que es el vario, pues todas las sustancias varitadas, son sustancias inertes además, en forma de papilla, y que se toma y se echa directamente, pues para contrastar el tubo digestivo, esto por suerte cada vez hacemos menos, y para contrastar los vasos, pues necesitábamos una sustancia de un Z muy alto, es decir, que absorbiera mucho para que atacara sobre las estructuras de la cinta, en este caso es el yodo, porque ahí tiene que ser un componente ya que sea, digamos, compatible con el plasma y que nos dé las menos reacciones posibles. Por lo tanto, unos son, digamos, usando yodo y otros son utilizando papillas varitas. Y de ahí, pues, las cinco famosas densidades radiológicas, dichas como siempre, en las cuales en algún examen siguen poniendo, al nacer, ¿cuántas densidades radiológicas tienes? Pues dices cinco, no, al nacer solo tenemos cuatro. La del metal es una densidad radiológica ajena a nuestro cuerpo, ¿no? Y ya sabéis que todo lo que utilizamos en quirófanos, en catéteres, en todo lo que se utilice en un hospital que pueda interaccionar con el paciente, tiene que llevar un marcador radiológico y es un marcador metálico, ¿no? Normalmente tiene algún componente o de plomo de otra sustancia de ese tipo. No voy a insistir mucho en las densidades radiológicas, pero sí que hay algún concepto. Densidad radiológica aire es de la que nos rodea hasta, digamos, definimos que el pulmón, como tiene tanto aire, es la densidad radiológica aire, las vías aéreas, el tubo digestivo, la grasa sí que en la placa siempre hay que, digamos, esta precaución, es decir, la grasa, que rodea, por ejemplo, muy bien, en este caso el brazo, el hígado, los riñones o los psoas, es una densidad radiológica más baja que la densidad agua, porque el agua, como ahora veremos, es toda la víscera. Y esto, cuando tenemos esa densidad radiológica grasa, nos va a permitir ver dos estructuras alrededor. La agua, que lógicamente son todas las estructuras, hígado, etc. y el calcio, que es, digamos, la densidad radiológica más alta con la que nacemos. Luego ya está el metal, que son todo lo que añadimos, estos pendientes, collares o cualquier marcador de tipo. Y en ese rango de densidad metálica están los contrastes. El contraste lo que intenta es que sea de alta densidad, que absorba muchos rayos X y que nos destaque o el tubo digestivo o, en este caso, los vasos. A mí me gusta mucho esto de la parte de la característica física del objeto, pero bueno, a lo mejor lo podéis ver. Simplemente que sepáis que las imágenes se forman en función también de unos conceptos de imagen, de ampliación de la imagen, de cómo observar la imagen, por qué necesitamos API lateral o dos proyecciones, porque resulta que la fractura aquella que veíamos no se ve en una, pero sí se ve en la otra, o si no tengo las dos no soy capaz de completar. Yo siempre lo explico, y esto para la gente más joven que ha jugado a videojuegos es mucho más fácil, si yo quiero tener una imagen, digamos, de esta sala, no me vale solo con una proyección en este sentido, porque veríamos en este sentido a vosotros proyectados sobre una radiografía que sería aquella zona en esta dirección. Si quiero hacerme una idea de qué está pasando en el volumen, de realmente cuántos estaban por fila asistiendo al curso, necesito esa proyección y esta otra, de tal forma que tendríamos la API lateral, haceros idea con esas dos, es como yo integro y me hago una idea, porque si no esa masa, sí que le veo que tiene un nivel hidroaéreo, que está muy claro, es una masa redondeada, pero no sería capaz de saber en qué pulmón está, en el izquierdo del derecho con esa sola proyección. Por lo tanto, tenemos que hacer una integración y es un trabajo que hacemos como sistemáticamente y no nos damos cuenta. Este concepto de que la sumación de imágenes es solo una y que luego, bueno, hay ciertos conceptos importantes, es decir, una estructura que es muy laminar, muy fina, si la pillo, digamos, de forma tangencial, si solo la veo en una proyección, no la puede que no la vea, porque es que es tan fina que en esa situación no la veo y en cambio en la otra proyección sí que la puedo ver. El tema de la amplitud, eso que nos aburríamos cuando estábamos estudiando y con el flexo que estábamos estudiando y el dedo, ¿no? Que cuanto más le acercamos abajo, con el foco de luz arriba, queda más nítido y más claro. Bueno, pues por eso hacemos las placas pósteranterior. ¿Por qué hacemos la placa con el pecho del paciente adherido o pegado lo más cercano a la película? Porque el corazón, las estructuras, digamos, del cardíaco van a estar más cerca, van a quedar menos ampliadas y mejor. Y por eso siempre queda mucho mejor hacer una póster anterior de toras que en un decúbito supino boca arriba que todo queda al corazón magnificado y no hay forma muchas veces de tener definición. Por lo tanto, todo lo que esté más cerca va a quedar más nítido y va a quedar mejor, ¿no? Lo de radiografía en dos proyecciones está claro. El doctor del Real nos podría dar en la charla, es decir, ¿cuántas fracturas se podían pasar o no saber realmente lo que está pasando? Aún así, a veces ni con dos proyecciones, necesitamos una tercera y una oblicua. Ahí, claro, ya apareció el escáner, ya nos da esa visión tridimensional y nos puede ayudar. Pero necesitamos dos proyecciones desde casi todas las lesiones para tener una valoración a la edad. Lo que es importante es saber la anatomía porque si yo no sé cómo son las epífisis de un niño a los siete años de edad, pues difícilmente voy a hacer mi idea de si estoy empezando a ver un Pertes o no. Tengo que tener una idea clara. Claro, tenemos una ventaja y es que en general somos simétricos y tenemos dos estructuras. Entonces ya vamos y vamos a hacer la del otro lado para comparar, pero a veces no tenemos esa facilidad de poder comparar. Y también el estudio comparativo de base, es una de las cuestiones que se está, entre comillas, prohibiendo o diciendo, no aconsejando. Solo hace una comparativa cuando tengas una sospecha clínica porque si no tienes sospecha no debes hacer un estudio comparativo por sistema. Eso sí, si a este niño le voy a hacer una radiografía de pelvis y le duele solo la cadera izquierda, hágasle la dos en la misma porque la radiación es la misma exactamente. Es decir, esto sí que tenemos que nosotros trabajar y mejorar nuestras técnicas porque no se trata si ya tengo una comparativa con el mismo nivel de radiación sin radiar masaje. Bueno, pues, hay que marcar las... A este le sobra algún dedo, me parece. Es decir, que hay que marcar bien la derecha y la cadera porque luego, pues ya sabes aquello, el traumatólogo le cortó lo que no era. A lo mejor es que también le dimos mal la radiografía a nosotros, ¿no? El trabajo del técnico es importantísimo. El técnico se formó como una especialidad, como un área distinta, formación distinta hace unos años y nosotros es un tema que trabajamos con ellos precisamente para mejorar la capacitación y la formación, ¿no? En ese sentido, efectos de la imagen, el tema de la lateralidad, de marcar las proyecciones, es muy importante. Es decir, saber exactamente qué es lo que estoy buscando. Claro, ahora a un radiólogo joven, no es falta, si lo digamos a un clínico, le digas que es una proyección lordótica y te miras con la cara y dices, usted qué dice, más raro, ¿no? Cuando me venían lordótica la hacíamos antes mucho para ver los vértices pulmonares, inclinábamos el tubo con idea de sortear un poco el problema que tenemos en el perculo torácico de tanto hueso. Es decir, que esto va cambiando también y a veces, bueno, pues cambiamos las técnicas y en ese sentido sí que se va evolucionando. Bueno, todo esto hacemos un trabajo, todos, el que ve una imagen radiológica que se basa lógicamente en estos criterios y como me imaginaba que aquí estaba descansado, pues vamos a jugar un poquito. El punto, ¿dónde está? ¿En el centro o no en el centro de ese cuadrado? Muy rápido, claro, si empezáis a medir que ahora es el deducimiento. ¿Alguien cree que está en el centro? No. Dicen que no, uno que sí, otros que no opinan, el punto está en el centro, lo he medido yo y está en el centro. Pero bueno, al principio te puede costar un poquito reaccionar. Esta imagen la hemos visto todos, creo que la han puesto en todas las charlas, en todos los sitios, la hemos visto. Todo el mundo ya ve a la señora mayor y a la jovencita, ¿no? Al que no la haya visto nunca pues seguirá sin verlo, pero la próxima vez lo verá, verá a la jovencita aquí con la nariz y la barbilla y si no, pues la señora mayor con esta napié que tiene tan grande y chupel. Que cuando hemos visto una imagen, pues es muy fácil reconocer las cosas porque esto ya no se te olvida nunca más. Ya la próxima vez que te la pongas, otra vez ha puesto el de la joven y la señorita, ¿no? Pero y esta, que no la habéis visto seguro mucho. O sea, que la haya visto alguna vez, ¿alguien ve algo aquí? Tenéis cinco, cuatro, tres, ¿alguien ve algo? Lo que nos pasa con el, pero es como si te ponen una radiografía de una cosa que nunca has visto, ¿no? Esto es, si alguien se fija, esto es el morro de una vaca, esto es el ojo de la vaca, una oreja, ahora ya vais viendo la vaca, ¿no? Sí. A uno le costará, por ahí, para eso somos radio y los demás, la vemos muy rápida. Lo que intento transmitiros es que enfrentarse a informar un TAC o una radiografía, si tú no tienes experiencia en verlo, es dificilísimo. Yo siempre me maravilla, y ya lo vais a ver con Jacinto, yo creo que en los días he hecho las charlas de toras, la placa más difícil de ver, pero con diferencia, sin no hacer de menos a los traumatólogos con el hueso, es la placa de toras. Sigue siendo un reto diario sentarse delante de una placa de toras y no decirle, oye, que le hagan un TAC, que le hagan un TAC, casi algunos de una mañana te dan ganas que a todos le haríamos un TAC. ¿Alguien ve ahí algo? Unos, a lo mejor, habéis visto muy rápidamente el pato mirando para acá y otros habéis visto el conejo mirando para allá, o alguno ha visto los dos a la vez. Todo es muy importante porque la lectura de la imagen es muy importante. Unos leemos de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda. Es decir, que es un tema importante. Es decir, cuando alguien se ponga la radiografía lateral de toras, no hay un patrón para ponerla mirando para allá el esternón y la columna para allá, hay unos que se la ponen así y hay otros que la ponen para el otro lado. Es decir, que cada uno te tiene que poner la radiografía y ahora que la hacemos digitales y que las podemos manipular mucho, podemos ponerlas como queramos. Y luego, al final, la imagen, cuidado, la imagen es una imagen. No creamos aquí que no deseamos unos talibanes que como esto tiene, esto es un pallet. Esto es un pallet hasta que resulta que no es un pallet y resulta que es que tenía otro dato añadido o tenía una analítica o el paciente decía que no, que es que le dolía, resulta que aquello era un pallet con nuestro oceacoma. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Esto nosotros lo llamamos GAMOS, nos lo enseñaron así hace muchos años y lo que se trata es que una misma imagen puede ser debido a distintas patologías. Por lo tanto, si ese número de patologías a los que son debidas la recortamos haciendo una sospecha diagnóstica o una clínica adecuada, pues desde luego vamos a avanzar mucho más. Fijaros que todo, prácticamente todo lo que os van a enseñar estos días se basa en esto. Por lo tanto, yo creo que Jacinto me imagino que va a insistir en los signos radiológicos en el TORAS, pero es fundamental. Es decir, hay una característica física clarísima y es el signo de la silueta y cuando llega un residente de otra especialidad de los que rotan con nosotros o nuestro, lo entiende el primer día ya prácticamente ya le podemos dar el título de radio o decir que no sé por qué no está ya informando y haciendo una agenda que los jefes estarían tan contentos. El signo de la silueta. Fijaros que y haceros ahora idea del mediasquino, cuando veis el mediasquino nosotros no vemos qué es aorta y qué es corazón. En el abdomen no sabemos qué es una sed intestinal y qué es el hígado. Cuando vemos la diferencia entre dos cosas es porque vemos su borde, su silueta. Vemos el borde del botón aórtico pero nunca vemos la parte interna del botón aórtico en la placa. del corazón lo mismo, etc. Es decir, dos estructuras que radiológicamente tienen la misma densidad radiológica es decir, densidad agua a agua si están pegadas si no hay nada entre ellas ninguna otra estructura de densidad distinta nunca vamos a ver el borde. Por lo tanto ese es el gran problema que ha tenido la radiología simple y por qué no somos capaces de distinguir músculos en un brazo o no somos capaces de distinguir estructuras que tienen la misma densidad radiológica. Esto es muy importante y por eso lo digo yo aunque seguramente estos días vamos a insistir mucho sobre el signo de la silueta pero es fundamental para saber dónde está una estructura si está delante o detrás es fundamental para que luego nosotros interpretemos el borde de las estructuras es decir, que el signo de la silueta es fundamental es decir, lo va a explicar Jacinto mil veces mejor que yo pero por qué si tengo aquí una densidad radiológica agua, agua con un poco de líquido porque es una masa que tiene dos componentes de aire y de líquido ¿por qué sigo viendo aquí el borde cardíaco? cosa que antes en las anteriores no las veíamos pues lo sigo viendo porque el borde cardíaco es anterior aquí tenemos el corazón y la masa es posterior entonces sí que veo ese borde distinto si están pegados nunca veré eso nos basamos que la neumonía del óvulo inferior del óvulo superior es decir, esto con anatomía mucha anatomía pues que os va a explicar Jacinto pues somos capaces de avanzar es decir, ¿por qué sabemos que esa condensación o creemos que esa condensación es claramente de la língula? bueno, pues lógicamente no borra el diafragma que es más posterior borra el borde cardíaco etcétera en este caso podemos y Jacinto os va a poner muchos más ejemplos y yo voy a cumplir el horario simplemente deciros ser sistemáticos es decir, lo más fácil y esto tengo alguna anécdota de cuando era residente en este hospital también muy graciosa había un radiólogo ya jubilado que cuando tenía una duda ponía la placa y la ponía en la sala entonces las salas de lectura de rayos eran de lectura le ponían placas en negatoscopios gigantescos algunos las habéis conocido mucho más que yo y cuando él quería saber algo él decía que la ponía allí en negatoscopio y se sentaba en la o a leer la prensa entonces los radiólogos leían la prensa y la ponía y dejaba entonces las salas de lectura eran un sitio que era como de reunión todo el mundo entraba todo el mundo saludaba venía el doctor Fuster venía el doctor Manzanares a pelearse unas veces y otras veces simplemente a comentar algún caso y decía joder, vaya tumor el radiólogo estaba ahí sentado y decía vaya neumonía al final de la mañana cogía el radiólogo y hacía su informe radiológico y hacía un compendio de aquello todos que habían dicho y a ver que no había dicho la mayoría es decir, no vamos a ver ver una factura y pasar por ahí y decir, vaya fractura es periódica eso lo hace cualquiera lo hace hasta mi hija que no sería dedicado para nada a la medicina es decir hay que hacer una sistemática y si hay que hacer una sistemática en alguna imagen sobre todo es en la placa de toras la placa de toras de verdad sigue siendo muy difícil sigue siendo un reto informar bien una placa de toras sacarle el jugo y de ahí que se haga una sistemática intentamos transmitirle bueno que aunque nos veas a nosotros que es una neumonía el óvulo medio que es una neumonía que es una consolidación donde está si tiene concograma aéreo si tiene pérdida de volumen entonces estas cosas son fundamentales y es las que vais a aprender con Jacinto por lo tanto hay ciertas cosas y lo primero es saber si estamos hablando del paciente que estamos informando antes que venía la radiografía por un sitio y el papel por otro pues fijaros si era importante es decir los datos clínicos etcétera todos estos datos son muy importantes bueno no voy a hablar porque esto lo hablará Jacinto de toda la lectura simplemente en qué estamos ahora en la placa de toras estamos en que sigue siendo una técnica básica esto lo tenemos bien claro sabemos por suerte que ya no es una técnica de screening de tal forma que está prohibido que ninguna empresa haga fotoseriación aquello no sé si lo habéis vivido pero incluso el paciente te venía con una fotito ahí pequeña que le habían hecho en un fotoseriador esto sea prohibido la legislación española dice que la placa de toras no se puede hacer de screening el único screening con radiación admitido actualmente por la legislación española es la mamá especialmente mamografía digital pero la mamografía y tiene sus indicaciones cada vez más hemos trabajado muchísimo y en cambio no hemos avanzado nada en el tema de los preparatorios llevamos 7 años con un protocolo en el hospital y seguimos incumpliéndolo de forma sistemática y cuando le pides a la dirección que se implique en que el preparatorio ese hay que ponerlo en marcha y reducir el número de preparatorios que sabemos que no están admitidos pero no es que lo hayamos hecho los radios es que hicimos de protólogo una anestesia si anestesia y radios están de acuerdo dice no es que los volantes van grapados la causa para no ponerlo en marcha es que van grapados los preparatorios bueno hay indicaciones pero sabemos también algunos que no hay que hacer y ya sabemos que hay cosas directamente que hay que pasar para el TAC esto está cambiando porque los nuevos equipos de baja radiación de TAC por lo menos en determinados grupos poblacionales están empezando a hablar de screening por ejemplo en fumadores muy importantes o en pacientes con neumocondios importantes que podemos hacer TAC de baja dosis con equipos nuevos para hacer pero bueno esto es lo que tenemos ahora mismo y sabemos que cuando no lo estamos haciendo es decir la verdad que nos cuesta muchas veces avanzar en cambiar los hábitos y esto es lo que yo quisiera decir es decir cambiemos los hábitos de relación entre nosotros porque a veces se crean malos hábitos y en la petición de pruebas es decir sabemos que hay pruebas algún ejemplo muy rápido que no se deben hacer pues seguimos todavía ningún protocolo ya admite la radiografía de crear un traumatismo conencefálico si tienes alguna sospecha clínica la hacemos un TAC bueno pues todavía seguimos haciendo radiografía de cráneo la de los senos esto es bueno esto es dificilísimo no lo hemos conseguido cambiar es decir estamos haciendo radiografía de senos muy sistemáticos muchas veces a niños a niños y pedidos por pediatras y no está indicando ningún protocolo esto lo tenemos que cambiar y esto sí que tenemos nosotros que intervenir directamente las parrillas costales no que pelea cuántas costillas una, dos no avanzamos no sé si he puesto el abdomen en pipe que ahora que veo un cirujano por ahí ay si le he puesto el abdomen en pipe que pelea con el abdomen en pipe no no que a mí me hagas una placa en pipe que el pipe no sirve para nada si no tengo un decúbito que me indique que hay dilatación de alzas y tal no no a mí me gusta el pipe porque tiene o no niveles y entonces le dije a un cirujano el día del ponte te voy a hacer una radiografía se puso además era valiente y le dijimos yo iría a quirófano porque tiene muchos niveles acabamos de comer una fabada en el hospital en la guardia estupenda es decir que es que son cosas que nos cambian y fíjate yo creo que lo sabemos todos pero no seguimos muchas veces insistiendo bueno lo de las placas de columna cervical y lumbar es un sufrimiento con la urgencia es decir que la cervibraquealgia no se enrique muchas veces ya no sabemos si es por el paciente que da la lata si un poco porque está no encima pero seguimos haciendo muchas placas la de columna lumbar en concreto lleva un montón de radiaciones ahora no me sé pero si son 400 placas de toras o algo así la placa una placa de columna lumbar lateral lleva un montonazo de radiaciones no os digo ya si te haces un escape la glacia de tobillo para coatología venina y no sé si la he puesto aquí bueno la columna cervical pero una de las que a mi más me llama la atención aquí es la de la rodilla de 100 placas de rodillas que hacemos de 100 placas 99 no tienen nada es decir que todo el mundo que viene con un esguince de rodilla la hacemos una placa no sé qué pensamos ver en la placa de la rodilla bueno no la acuso para nada al clínico me parece que bastante tenéis con aguantar a los pacientes es decir y la situación pero sí que es verdad que primero debemos concienciarnos de que debemos cambiar algo que estamos ante una herramienta muy válida pero que tampoco vamos a radiar en exceso a los pacientes si no es necesario y que debemos trabajar juntos bueno pues lo dicho enhorabuena por venir por las tardes aquí a aguantarnos intentaremos que sea lo más ameno posible el más ameno de todos viene ahora que es el doctor Grasa y la verdad que darle las gracias porque no pudimos hacerlo en abril el curso porque nos faltaba él y sin él no podemos hacer el curso y ahora le tenemos operativo y mañana además va a trabajar y el jefe está encantado bueno gracias gracias vamos a hablar desde aquí no necesitas entonces le pones directamente ya está gracias gracias Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los colegios médicos por habernos invitado a contarnos esta batalla. Es un poco larga y un poco pesada. Podéis interrumpirme cuando queráis y si no terminamos, como ya ha dicho Javier, os vamos a dar una... o bueno, está colgada de la web todas las charlas. Entonces, si no terminamos tampoco pasa nada y vosotros, ya te digo, si tenéis alguna cosa que comentarla, comentamos sobre la marcha en la departa que esperemos al final. Bueno, vamos a hablar hoy de anatomía radiológica y semiología. Entonces, vamos a empezar. Como ha dicho Javier antes, lo primero que hay, lo más importante a la hora de ver una placa, entonces es sistemático la lectura de la placa. A lo mejor nos veis a nosotros que, bueno, que vamos a ir de repente y miramos muy bien y decimos que tienen no sé qué, pero es la manera más fácil de que nos liemos y que no veamos todos los hallazgos. Muchas veces nos dedicamos solamente a lo que sale lo más llamativo y por no seguir una sistemática nos estamos olvidando otras cosas que a lo mejor son anecdóticas, pero a lo mejor son igual de importantes a la hora del diagnóstico. Entonces, bueno, yo propongo más o menos un esquema de lectura, que sería en primer lugar la caja torácica, luego serían los espacios aéreos, tercero el mediastino, y por último, o sea, es una especie de lectura concéntrica que empezamos desde la piel y vamos yéndonos hacia el mediastino y las estructuras cardiovasculares. Entonces, en las partes blandas, bueno, en la caja torácica está formada en partes blandas, huesos, diafragma y pleura. Vamos a ver más o menos cada una. Y en las partes blandas, que es una cosa que normalmente no le hacemos mucho caso, nos vamos a ir siempre a lo negro, que es lo que es más llamativo, un poquito aquí a lo blanco esto, que es el mediastino y la estileta cardíaca, pero habitualmente todo esto que hay aquí alrededor no le hacemos ni caso y, bueno, pues tiene informaciones normalmente de la patología, pero todo esto nos puede ayudar bastante. Entonces, en las partes blandas es el pie, el tejido celo subcutáneo y los músculos. Entonces, por ejemplo, en esta placa que vemos, estamos viendo a partes blandas. Estamos viendo que, bueno, si es un toras de una señora, pero estamos viendo que hay múltiples calcificaciones que están por todos los tejidos blandos. Esto es una cisticercosis. Una triquinosis, vamos, una triquinosis el otro día, pero si lo habéis visto, era en Tele 5, ven y pusieron una imagen de esta diciendo que era, bueno, no, era un señor diciendo que tenía el cuerpo lleno de gusanos por comer sushi. Aquí en Segovia hace bastante más tiempo que no comíamos sushi y ya teníamos cisticercosis por comer el jabalí sin las debidas precauciones. Esto simplemente, bueno, pues es anecdótico, pero que, bueno, nos puede indicar patología. En esta otra placa, ¿qué estamos viendo? Si os fijáis aquí en el aire, sobre todo en esta, vemos que aquí en este lado la placa es normal, pero aquí estamos viendo unas densidades negras, cuando se supone que tenía que ser todo más o menos blanco. Este es un enfisema subcutáneo, después de un traumatismo, un paciente tiene aquí un tubo de toras puesto y aquí es todavía un paciente de la uvi después de un traumatismo mucho más grave, donde veis que tiene tubos de toras puestos en los dos lados, está intubado, está monitorizado y tiene un enfisema subcutáneo bilateral con un neumotoras y con un neumodiastino. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. También hay veces que las partes blandas nos pueden inducir a dudas. Aquí tenemos dos placas en decúbito en las que estamos viendo aquí unas densidades, unas líneas, que bueno que nos puede incluso llegar a pensar que estos pacientes tienen un neumotoras, no tienen, o sea, en un neumotoras de verdad, que sería esto, veis que a partir de la línea no hay vasos. Eso quiere decir que, o sea, que el pulmón está retraído y esto es el aire que hay en la cavidad pleural. Aquí simplemente son pellejos, podríamos decirlo, que van a ser sobre todo en pacientes mayores, emanciados, y van a ser siempre en las placas en decúbito. Normalmente nadie se agarra en una placa de miestación, nadie se agarra en el chasis con tanta fuerza como para que te salga, pero en una placa en decúbito, si te apoyas y los pilios cutáneos van a ir. Bueno, este es un neumotoras que le hicimos aquí pinchando el estenódulo, vemos que nos quedó muy bien, pero vamos a parte de eso. Bueno, entonces, tenemos que, como hemos dicho, más o menos revisar en general toda la estructura, pero hay unas zonas que debemos ser, tenemos que tener especial precaución, que son las fosas supraclaviculares, las axilas, los músculos pectorales y las mamas. Las fosas supraclaviculares, pues, están formadas por los tejidos acompañantes en la primera clavícula, el músculo esternoclavido, más o menos, hay que tener un poco en cuenta también cómo está hecha la placa, si el paciente está girado un poquito, a lo mejor va a ver asimétrico, pero normalmente estas fosas supraclaviculares van a ser simétricas.